Bueno, este es un tema mucho hilo de cantar, así que dije, yo no puedo hacerlo, no puedo cantarlo, no puedo exponerme a eso. Voy a buscarlo en su hinchina que quiera hacerlo, y apareció algo que es por ahí, le dije, tú eres muy grande. Pero esto, estas son las cosas que no puedo hacer. Es así de fácil, no tiene otra explicación más que eso. Sabía que le gustaba bien el Zeppelin y esa era la trampa, ¿no? Yo le canto lo del Zeppelin, sí, vale. Tiene que terminar la frase y esto. Bueno, estoy viendo por ahí detrás un poco enganchado, podéis poner por aquí que existe, ¿eh? Bueno, este es un tema acústico un poco sensible, hasta que empiece a cantar Gómez, entonces os pediría un poco de silencio, ¿vale? Un poco. ¿Vale? ¡Cerón! Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!